Queríamos que lo que estás escuchando ahora en este momento sea esto, música que te llegue al corazón y que se pueda hacer de una forma profesional, porque también uno de los objetivos del proyecto es mostrar que se puede tocar música de forma profesional a pesar de la discapacidad y que esto también sea una salida laboral porque es un trabajo remunerado, o sea, es todo parte de la filosofía del proyecto. Gracias por ver el video.